Según datos que registra el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, del 100% de los accidentes vehiculares que se registran diariamente, el 30% corresponde al involucramiento de motociclistas en los hechos viales. Esto debido a la falta de precaución de los motoristas al momento de desplazarse en las diferentes rutas del país. En segundo lugar se encuentran los vehículos particulares, con un 20%, y en tercer lugar los buses colectivos con un 15%. Además, también se conoció que los días y horarios en los que se presentan mayores incidentes vehiculares son de viernes a domingo, de 8 de la noche a 2 de la madrugada.